¿Qué más debemos valorar y qué más tenemos que señalar como uno de los impactos más positivos en la región y que gracias a la Fundación Descúbreme, a la Fundación ESEL y quiero saludar también cariñosamente a Martín en este momento porque verdaderamente supone un punto de inflexión en la capacidad de la región de producir conocimiento y producir debate en torno al futuro de los derechos de las personas con discapacidad y en políticas muy concretas? Así que por mi parte es un gran honor poder empezar siendo el primer ponente de este gran paso adelante que se da en la región en el avance del pensamiento de cómo buscar más oportunidades y un futuro más inclusivo para las personas con discapacidad. Yo creo que además tanto la Fundación Descúbreme como la Fundación ONCE han reafirmado su compromiso para colaborar conjuntamente y bajo el amparo también de nuestro Grupo Social ONCE pues tenemos la oportunidad de poder trabajar en el futuro en grandes iniciativas que serán acompañadas por todo el Grupo Social y aquí quiero recordar a nuestra Fundación ONCE para América Latina que es sin duda también uno de los grandes instrumentos de cooperación que tenemos entre España y que unen una hermandad entre España y todos los países de América Latina en nuestra gran comunidad iberoamericana. Bueno pues yo quería centrarme también en la parte de de una reflexión general sobre cómo avanzar en la educación inclusiva. Como bien señalabais nosotros desde el Grupo Social ONCE pues hemos apostado ya desde hace bastantes décadas por intentar conseguir y consolidar un sistema que garantice que los niños y niñas con discapacidad visual puedan dar el paso a estar en entornos inclusivos, a trabajar en igualdad de condiciones, estudiar en igualdad de condiciones que cualquier alumno que no tenga discapacidad en España. Pero bueno esto ha llevado a una reflexión que es la que yo quería compartir con todos vosotros a día de hoy que es un poco el análisis de cómo en la región latinoamericana podemos empezar a prever cuáles son las vías de reflexión para conseguir en el plazo más corto posible una educación inclusiva para todos. Yo creo que aquí una de las grandes reflexiones que tenemos que realizar cuando investigamos el futuro de la educación inclusiva en la región es que verdaderamente nos vamos a fijar en sus carencias pero ya nos ha señalado UNESCO en un estudio muy reciente que la región es una de las mayores en el mundo en lo que es la financiación centrada en la inclusión. No todas las regiones en el mundo dedican tanto como dedica la región latinoamericana en inclusión o por ejemplo que hay un compromiso fuerte para mejorar los sistemas de datos aunque a pesar de todo siguen siendo muy escasos. O sea hay una serie de elementos positivos, unas indicaciones positivas pero creemos que claramente hay que empezar a buscar y a centrarnos en esas especies de líneas de mejora que nos están señalando desde el Comité de Naciones Unidas desde otras muchas instituciones internacionales y que deben ser tenidas en cuenta a lo largo de toda esta conferencia y a lo largo del análisis de las experiencias. Por eso a mí me gustaría empezar señalando algunas de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales para poder iniciar los debates en esta conferencia y en este día de hoy. En primer lugar es que la educación inclusiva ya no es una cuestión que se piense que no es posible. Ya hemos llegado a un momento en que la educación inclusiva el ver cómo se puede lograr y cómo se puede aplicar ya es un lugar común para todos los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad. Nos queda todavía que la sociedad en genérico y en su totalidad pueda aceptar ese concepto y pueda aceptar las diferentes modalidades dependiendo de la elección de cada una persona, de cada persona individual, pues pueda decidir libremente la educación inclusiva que quiere, que quiere, que quiere seguir. Es un lugar común y es un lugar común también pensar que para lograrlo hay que transformar las estructuras educativas de todos nuestros países. Es fundamental pensar que la educación inclusiva no puede ser un parche que se pone encima de una educación que es excluyente, sino que requiere una verdadera transformación. Una transformación que genere la posibilidad de abrir el espacio para la que la educación sea verdaderamente inclusiva. Y además que se considere que esa educación inclusiva no significa que sea un emplazamiento. La educación no es un lugar. La educación es un proceso. La educación es un proceso del que todos debemos formar parte y que además implica a muchos actores y en particular destacar también no solamente a los profesionales, que son fundamentales, pero también las familias y la capacidad de las familias de apoyar a los estudiantes. Recientemente hacíamos una reflexión también junto con UNICEF sobre el futuro de la educación y se destacaba precisamente el papel de las familias. Así que en esos grandes desafíos son donde nos podemos encontrar a día de hoy. Pero los datos, los datos de la región no son todavía positivos. Tenemos que destacar, por ejemplo, algunos mensajes muy importantes que nos deja UNESCO tanto en su último informe que acaba de publicar específico para América Latina, como en su informe global sobre el estado de la educación. Seguimos teniendo un problema en la región de una desigualdad que es muy importante y que afecta a la educación. Seguimos teniendo un reparto de esas oportunidades de educación que están distribuidas de una manera muy desigual y que, desgraciadamente, para determinados grupos vulnerables sigue representando, en el caso, por ejemplo, la discapacidad, hasta 10 puntos porcentuales de capacidad menor para poder tener unas oportunidades en el ámbito educativo. Los resultados también tienen una aplicación muy desigual. Ahí, por ejemplo, la propia UNESCO nos señalaba algunos datos que son muy preocupantes. Hay un chico, una chica, un niño o una niña con discapacidad, ahora mismo en el ámbito latinoamericano tiene un 20% de posibilidades menores de conseguir unos niveles de lectura adecuados. O, por ejemplo, sigue habiendo legislaciones en un 40% de los países de América Latina que, a pesar de todo, siguen insistiendo en la obligatoria segregación de los estudiantes con discapacidad. O, por ejemplo, nos señalan que el 60% de los padres en algunos países de la región siguen considerando a los alumnos con discapacidad como un freno para la educación de sus hijos. Todas esas cuestiones que nos señala UNESCO, que también nos viene indicando algunas de las razones de la exclusión, como, por ejemplo, es la falta de acceso para las personas con discapacidad y para los alumnos con discapacidad en la región, son una serie de elementos que merece la pena considerar en estos debates que vamos a tener en estos días. Por ejemplo, ¿cómo son los niveles de formación de los profesionales que trabajan en educación en la región? Nos señala UNESCO que los niveles de los profesionales, de los profesores que trabajan, profesores y profesoras que trabajan en ámbito educativo, aun teniendo la voluntad de poder trabajar en entornos inclusivos, siguen siendo insuficientes. Seguimos teniendo unos informes sobre los datos y la situación de las personas con discapacidad que sigue siendo manifiestamente insuficiente. Bueno, pues todas esas cuestiones son algunas de las que representan los desafíos para la región. A mí me gustaría, en este siguiente punto, hacer también una reflexión sobre lo que han sido las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas ha ido haciendo a todos los países de la región. Hemos realizado un estudio para saber, para localizar, cuáles son los ámbitos políticos donde las Naciones Unidas, y sobre todo su Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha señalado en América Latina que deben ser preocupaciones prioritarias para el ámbito de la educación. Uno de ellos, que es fundamental, es la accesibilidad. Falla la capacidad de hacer entornos accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad y los estudiantes con discapacidad en la región. Sigue habiendo problemas en el acceso a materiales, a materiales que estén adaptados a las necesidades también de cualquier estudiante con cualquier discapacidad que quiera y decida desarrollarse en un ámbito educativo concreto en su comunidad. Siguen faltando planes nacionales de educación. Planes nacionales que de forma global e integral, como veremos posteriormente, tienen que quedarse en la región para que las personas con discapacidad puedan tener un mejor acceso y una mejor comprensión de sus necesidades dentro de cada uno de los países. Todavía hay países en la región que no han prohibido la discriminación en la educación, que no tienen de manera expresa en su legislación una prohibición para que las personas, los estudiantes con discapacidad, no sean discriminados en su acceso a los entornos educativos. Todavía hay muchos países que no han erradicado las políticas de rechazo. Las políticas de rechazo que siguen existiendo y que sería absolutamente necesario que en todos los países pudiésemos erradicar ese tipo de políticas. También señala el Comité de Naciones Unidas que faltan recursos presupuestarios. Nos enseña también que hay una baja escolarización en las edades obligatorias o que existen, por ejemplo, problemas muy importantes en comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes o incluso también en la interseccionalidad que existe también, por ejemplo, con diferentes estudiantes que puedan tener una diferente orientación sexual. Hay una mejora clara que ya hemos mencionado anteriormente que señala el Comité que es el de la formación de docentes, donde tenemos que expresar una mayor capacidad para intentar que los docentes puedan lograr esos niveles de formación necesarios para trabajar en ámbitos inclusivos. Nos señala también el Comité, aparte de la falta de datos que hemos mencionado anteriormente, que hay determinados grupos de discapacidad, como son los que tienen una discapacidad intelectual, psicosocial o sordoceguera, que siguen estando muy alejados, muy alejados de los entornos educativos. Y en este contexto, en el que estábamos ahora analizando las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas para todos los países de la región, ha llegado el impacto del COVID. El impacto del COVID en los niveles educativos de los estudiantes. Creo que me parece interesante sacar también a colación en todas las reflexiones que hagamos en estos días un reciente estudio de CEPAL, realizado por Sergio Mérez, Manigier y Ullman, un estudio muy interesante, que reflexiona también sobre cuál ha sido el impacto del COVID en los estudiantes con discapacidad en la región. Y que llega a una conclusión genérica muy importante, y es que a todos estos desafíos acumulados que yo acabo de presentar y que el propio informe que realiza CEPAL hace un análisis más pormenorizado, se une que el COVID genera unos espacios de discriminación y, sobre todo, de barreras mucho más amplios que para el resto de estudiantes sin discapacidad. Así, por ejemplo, a nivel global se señala que hay 167 millones de estudiantes que se han visto afectados por las medidas anti-COVID en la región. Y de ahí, aunque todavía no tenemos datos, UNICEF nos señala que 7 de cada 10 niños y niñas con discapacidad no tiene acceso a la educación en América Latina, lo que representa que el COVID ha podido impactar en 6,4 millones de niños y niñas con discapacidad en la región. ¿Eso qué significa? Que en una encuesta que realiza la propia CEPAL para este estudio, hay un 76,6% de las personas consultadas que nos señalan que la situación educativa de los niños y niñas adolescentes con discapacidad es mucho peor que en la crisis que han comparado, perdón, después de la crisis del COVID-19. Y que apenas un 13,5% indica que las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad fueron tomadas en cuenta y que el acceso propuesto a la educación a distancia y los materiales eran accesibles. Claro, esto es una reflexión muy importante porque esto lo que ha podido ocurrir es que los niveles educativos que se habían alcanzado antes de la crisis han revertido por el impacto de la crisis. Y habrá que hacer un proceso de reconstrucción y de recuperación de esos elementos que se han perdido durante la crisis. El propio informe nos señala las barreras para acceder a las propuestas de aprendizaje que ya existían y que cuando se han hecho nuevas a través de medidas tecnológicas han creado barreras más importantes porque los medios utilizados no eran accesibles, los medios, sobre todo, telemáticos. Ha habido una escasez de materiales y ha habido una falta de adaptación de los procesos pedagógicos. Nuevamente, en este informe nos señalan que el papel de las familias para conseguir evitar un mayor impacto de esta crisis ha sido fundamental a la hora de conseguir unos medios educativos que son razonables. Porque, y ahora afronto ya la segunda parte de toda mi presentación, cuando nosotros debemos hacer frente al desarrollo de un sistema de educación inclusiva, tenemos también que entender a qué nos estamos refiriendo. Y es muy importante que en nuestras conversaciones de estos días, de este día también, en este proyecto, en el Cero Project que nos trae y nos reúne para reflexionar sobre el futuro de la educación inclusiva y las buenas prácticas que ha habido en la región, tenemos que saber que cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que saber que es un enfoque que integra todos los sistemas, que los ministerios de educación tienen la responsabilidad de asegurar que invierten todos los recursos necesarios para que se integren todos los sistemas, tanto de carácter cultural, como de política, como de prácticas institucionales, alrededor de la educación inclusiva. Que tenemos que pensar que la educación inclusiva es un entorno integral, es un entorno que nos permite que pensemos en la educación no solamente en el alumno que tiene una discapacidad, sino que tenemos que pensar en las aulas, en las relaciones, en la supervisión de los docentes, en los servicios de asesoramiento, es decir, en una serie de elementos que fomentan que esa visión de la educación sea integral y que tiene que ser también un sistema que integre a todas las personas, o sea, que entienda los niveles de capacidad que cada persona puede tener dentro de ese sistema educativo integral. Hay que conseguir, de igual manera, que se apoye al personal docente, lo venimos destacando desde el principio. Si no conseguimos que haya un apoyo firme y decidido en el personal docente, no tendremos nunca una educación inclusiva. Tiene que basarse también en un respeto a la diversidad, es decir, que entre el concepto de la discapacidad en el valor de la diversidad de todos los estudiantes que forman parte de esa gran comunidad educativa. Tiene que ser también un ambiente que favorezca el aprendizaje, es decir, que sean entornos inclusivos, accesibles, donde todas las personas se puedan sentir seguras. Uno de los grandes elementos que falla a la hora de hablar de la educación inclusiva son las transiciones entre los diferentes niveles educativos. Son probablemente uno de los grandes fracasos de los sistemas. ¿Cómo conseguir que los alumnos con discapacidad pasen de la educación primaria a la secundaria incluso puedan seguir evolucionando todo lo largo de su carrera educativa que ellos quieran desarrollar? Mientras no haya transiciones efectivas entre niveles, no podremos hablar de una educación inclusiva. Hay que también reconocer el papel de las asociaciones. No solamente de las acciones de personas con discapacidad, sino también las de padres, las de profesionales. Es decir, hay que aprender a trabajar con el tercer sector. Hay que aprender a trabajar con la sociedad civil para que haya una conexión y haya una co-creación en cierta manera necesaria para conseguir sistemas educativos eficaces. Y tenemos que mantener también un sistema de supervisión, donde todos los estados y las autoridades públicas puedan ir supervisando la evolución de la educación inclusiva. Simplemente quería señalar en este punto que esto no es una cuestión que se me ocurra en este momento, sino que está basado en el comentario general que realizan las Naciones Unidas sobre el artículo, sobre la posibilidad de desarrollar a nivel de cada país la educación inclusiva, tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese artículo 24. Y por eso, tenemos cuatro características que deben ser primadas para lograr esos sistemas inclusivos. La disponibilidad, es decir, que haya una disponibilidad efectiva de instituciones educativas y públicas que sean inclusivas. Tienen que ser accesibles, como hemos mencionado anteriormente, y tienen que ser también aceptables. Tienen que tener calidad. Porque si la educación inclusiva no es de calidad, no es una educación que vaya a promover la inclusión de las personas con discapacidad en el futuro. Y por último, tienen que ser adaptadas. Tienen que tener unos principios, unas características de adaptabilidad, donde los principios, la estructura de las acciones y de los demás maestros deben ser adaptadas a la necesidad del alumno con unos currículos flexibles que permitan al alumno seguir su vía de educación y dar, de alguna manera, una capacidad al alumno para poder adaptarse. Pero también es que el sistema debe adaptarse al alumno. En esa especie de combinación, donde prime el interés, por encima de todo, de la persona con discapacidad, es donde debemos encontrar el futuro de la educación inclusiva. Por eso, y para terminar, me gustaría señalar cuatro características que creo que son fundamentales para explorar en la región y que deben ser fundamento de cualquier iniciativa a nivel regional que quiera transformar el sistema educativo y hacerlo adaptado e inclusivo a las personas con discapacidad. En primer lugar, es muy importante fortalecer los servicios de cuidado y educación temprana de los alumnos con discapacidad, sobre todo de la infancia. Todos sabemos que en los primeros años de vida se desarrolla el 85% de la capacidad intelectual de una persona, independientemente de la cual sea ella. Y por eso es muy importante fortalecer esos primeros servicios de educación temprana para la infancia, para niños y niñas con discapacidad. Sobre todo es fundamental para aquellas discapacidades que tienen que desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales, ya sea una discapacidad intelectual, ya sea una persona con sudoceguera o ya sea una persona con discapacidad psicosocial. Fortalecer desde el principio ese tipo de servicios y empezar en la edad más temprana la educación de estos niños y niñas con discapacidad es fundamental. Pero también es fundamental que seamos capaces de hacer un sistema de identificación temprana porque si no tenemos un sistema de identificación temprana y de intervención temprana nos puede pasar, como le pasa a muchos padres con sus niños con discapacidad, que peregrinan durante meses hasta encontrar una solución adaptada a las necesidades de su hijo o su hija. Es fundamental invertir en esa identificación temprana para que podamos tener la seguridad de que los niños y niñas con discapacidad reciben servicios desde su más tierna infancia. Hay que señalar que en los siguientes pasos se requieren también medidas legislativas que ya he mencionado anteriormente, políticas de no discriminación, inversión en el sistema, para tener un objetivo que es la realización progresiva de este derecho que muchas personas con discapacidad no ven desarrollado a nivel de cada uno de los países. Y por tanto, debemos tener mucha atención a poder empezar con esas bases para que la educación inclusiva sea una realidad. Yo quería ya terminar en esta intervención agradeciendo de nuevo a la Fundación Descúbreme que ha sido de verdad para mí, como señalo, un gran hallazgo en mi trabajo internacional y en el que de verdad quiero valorar todo el trabajo que están realizando para que sea una realidad los derechos de las personas con discapacidad en la región. Yo espero poder seguir trabajando con entusiasmo con la Fundación Descúbreme y por supuesto en Europa con la Fundación ESER con la que ya desde hace muchos años nos unen una gran relación de amistad y de trabajo coordinado. Muchísimas gracias y les deseo de verdad una excelente sesión y que podamos aprender porque estos lugares son lugares donde debemos aprender para hacer las cosas mejor y reflexionar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!